Bueno, se viene, al tío revancha, Pinky Polly, Chichi Aswan, así mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? No, el Chichi. Chichi no le gusta pagar, ¿no pasa por ahí? No, el Chichi no le gusta pagar, ¿no pasa por ahí? No, el Chichi no le gusta pagar, ¿no pasa por ahí? No, el Chichi no le gusta pagar, ¿no pasa por ahí? No, el Chichi no le gusta pagar, ¿no? No, el Chichi no le gusta pagar, ¿no pasa por ahí? No, el Chichi no le gusta pagar, ¿no? No, el Chichi no le gusta pagar, ¿no? El Chichi. Chiquito, me dice puto, ¿no? Me dice que me miró el despido. Le dio. Desde poca fue aquí. Aquí lo que más es feo es hacer. Ay, mira. Mira cómo te estás gozando. Mira cómo te estás gozando, Paloma. No, el Pauli no lo vio. Vamos a darle para adelante y no lo vio. El Pauli no lo vio. No, el estaba mirando para la salida. No lo vio. Pregúntale para tu edad, no lo vio. No, la pelota le dio en el... A Pinky. Pala, Choc. Pala, Choc. No, no lo vio. Pico, muerto. Ah, ni siquiera. Pinky, andas a la cara. No, no, sí, andas a la cara. No, si, andas a la cara. No, si, andas a la cara. No, si, andas a la cara. No, no, porque estas a la compilada. No, 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 ya están picadas. No, ya están picadas. No, ya están picadas. No, ya están picadas. Pico. ¿No hubiese dicho nada por? Claro que no. Jajaja. No, ya no le cambió mucho. No le he ganado mucho. Vale. Mira, Chiché está jugando bien. No le voy a jugar. No le voy a jugar en el campeón. Si, está jugando bien. ¿Ese es tuyo? Ahí está. sin matador el roso nada más fue un roce no cambió mucho no cambió mucho pues mira fue pegadito nada más fue pegadito fue los pelitos ya que voy a ver el video para que tú veas ya que voy a ver el video la pelota venía recta le dio en el lomo dio allá arriba y cayó ustedes no le dieron cuenta como la van a ver veo no la pueden ver tinga por cingado por mala cabeza por estar hablando como comedor usted es malicioso fíjate que estaba esperando a tomarme la mía para ir y se me viró se me viró dime pelón que voy a hablar también vamos a hablar pero nosotros vamos a jugar los 20 pero los 20 me salen aquí si mira si y el y el y el y el y el y el que nos dan para la marraqueta cuenta cuenta tres 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 familia me salen aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Grande! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Grande! Está inmenso a hacer. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Bien! ¡Es me da perreta! ¡Mayra perreta! ¡Te doy! Gracias. 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 Y vos, dejeme avisar a bando de fuera. como hoy yo me quedé esperando por ti yo lo sé pero yo lo sé por eso te digo hacer por eso te digo dale para yo llegarte yo estoy ready tú me dices bueno a ver la lazo a ver a las 11 de la mañana la jeva tiene un turno y por la tarde creo que tiene otro pero tú me dices yo voy a hacer tú vienes al club 4 a 1 4 a 1 familia bueno tú me dices yo voy por ti dale ok dale ok no si yo bailo ahora no quiero Si yo te llamé, te dije, voy a ir contigo Se partió, está jugando chichillas Lo voy a buscar uno, pero vamos Esta gente va a terminar, deja hacerlo ahí, que sale en su lado Para terminar, raquete, raquete Ay, pero, ¿te gustó esa? Ese es un short, ese es un short A mí está jugando un mundo, te lo dije ¿Y el tú y dónde está?